¡Suscríbete al canal! La primera jugada del partido, volea de pierna izquierda que por poco no puede vulnerar la valla defendida por Cristóforo. Otra vez presencia del once, otra vez presencia de Martiñones y aquí es Maxi Oliveira que la saca prácticamente cuando la pelota se metía en el arco y la valla del 25, Bohemio estaba vencida. Danubio mandaba en el partido, Wanderers no se encontraba, jugaba mejor el equipo de la curva de Maronias y tenía ya en el arranque del segundo tiempo esta gran definición de Nacho González. Al minuto del segundo tiempo buscó pegarle de pierna derecha al número 10, colocarla contra el caño surdo de Cristóforo y sin éxito. No lo podía creer Leonardo Ramos, Danubio dominaba, jugaba, creaba chances y esta fue muy clara. Aquí la reiteración del disparo con Bado del número 10. Todo seguía 0 a 0 y Danubio seguía generando chances. Se encontraba con esta muy buena tapada de Cristóforo que de a poco se hacía figura en el arco de los del Prado. Bueno, intentaba colocar un tanto de orden y aquí una jugada en la que perfectamente se pudo recretar el 1 a 0. Gran combinación por el costado izquierdo, pase de Martiñones de evolución del 11 para el 10 y otra tapada de Cristóforo cerrando el arco Bohemio. Wanderers intentó jugar un poco mejor al fútbol en los minutos finales. El ingreso de Cabrera fue fundamental y aquí le pega el 7. El cangrejo ataca y Chazo que se queda con la pelota aquí. Le entra de pierna izquierda el número 7 de los Bohemios y muy buena la tapada del 1 de los Danubianos. Así lentamente nos fuimos al final del partido. 0 a Danubio, 0 Wanderers el próximo domingo. En el Parque Central a las 4 de la tarde se sabrá quién es el campeón del fútbol uruguayo.